Música Buenos días, ¿cómo están? Me deseo que estén muy bien. Bueno, quiero ir rápido y al grano, ¿verdad? En esta ocasión voy a hacer una alabanza que me han pedido sobre este canto que se llama Espíritu Santo, ayúdame, te pido, ¿ok? Es una alabanza del grupo Ministerio College, parece que se llama, o no sé la verdad qué significa la M, pero me imagino que eso es. Si no, pues me disculpan, pero ese hermano la canta. Así es que la vamos a hacer para la honra y la gloria de Dios y esperamos que le sirva, ¿ok? La alabanza va así. Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame, te pido Espíritu Santo Espíritu Santo Eres mi amigo Espíritu Santo Oh, consuélame Mis enemigos me levantaron contra mí Y mi ser Y dice, para él no hay salvación, mis enemigos se levantaron contra mí. Y dice, para él no hay salvación. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Espíritu Santo, eres mi amigo. Consuélame. Espíritu Santo, ayúdame, te pido. Sostenidos, ¿verdad? A veces se usan, yo no sé cómo usted, yo lo que menos quiero es que nos vayamos a confundir. Entonces le vamos a llamar bemoles, ¿ok? Vamos a usar los bemoles. Entonces para que no vayamos a salir tan confundidos Pero lo que yo quiero es que ustedes vean y le hallen la lógica a la música Hagan las notas que yo les voy a ir diciendo como se llaman acá Y luego hagan los sostenidos que ustedes saben Y ahí van a ir viendo cual es la diferencia de como trabajan los bemoles Y pues luego usted va a ir aprendiendo poco a poco como trabaja Yo no quiero meterme en más cosas, más detalles sobre eso Porque no quiero confundirnos, ok Entonces la alabanza va así y va a ir fácil Voy a explicar cuáles son las notas que lleva Vamos a comenzar en Fa menor Si ustedes se fijan en la canción cuando él la canta aparece una introducción La introducción antes de que él comience a cantar se mantiene en Fa menor Ok O sea que esta es, si usted quiere, intenta entrar de un solo a la vez aquí en Re bemol Le va a costar un poquito meterse Pero si usted lo hace y comienza a hacerlo aquí y se mantiene en Fa menor Le va a ser facilito meterse Ok bien Vamos a hacer las notas primero Este es Fa menor Ok, Fa menor es así, verdad Entonces para que usted lo haga más fácil, inviértalo Ok Ponga Y ponga este dedo, el gordo, acá Y ya lo estoy haciendo menor Aquí lleva el bajo con su mano izquierda La que le va dando la pausa o le va dando el toque, verdad A la nota que va a ir haciendo Usted va adornando, rellenando y todo va haciendo con esta mano Y luego después de este vamos a hacer Re bemol Ok Fíjense bien Voy a tratar de acercar un poco la cámara para que vean Como se hace, verdad Después de este, la bemol Ok Luego Mi bemol Ok Y luego Fa menor Ok Ok, vamos a la primera parte Espíritu Santo Re bemol Ayúdame La bemol Te pido Ahora Mi bemol Espíritu Santo Eres mía Re bemol Mi amigo Ahora regresamos a Fa menor Consuelo 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 Es fácil, verdad Una vez más Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Te pido Espíritu Santo Ayúdame Te pido Espíritu Santo Ok Ok Tenemos ya la primera parte Del coro O de la alabanza ¿Verdad? Ok Ahora Vamos a la segunda parte Mi se han en mi Se levantaron Aquí vamos a hacer Mi bemol Contra mi Y dice Como una escala Para Vamos bajando Vamos a ir De Fa menor Vamos a ir A Mi bemol Ahora vamos a hacer Re bemol Y dice Para él no hay salvación Regresamos a Fa menor Una vez más Mis enemigos Mi bemol Se levantaron Contra mi Y dice Re bemol Para él no hay salvación Espíritu Santo Ayúdame Te pido Espíritu Santo Eres mi amigo Consuélame Espíritu Santo 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 Gracias.